muy buenas guapísimos aquí soy francisco animaciones en el día de hoy les traigo otro mini origen de minecraft pero será el origen de del origen de isla de hongos bueno si me preguntas por qué estoy haciendo mini orígenes y vídeos más diario es porque prometí hacer vídeos muy diarios pero no tantas veces porque porque a veces haré y a veces no es es la única advertencia para que no me estén de no francisco no sube diario pipi 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 nada de eso ahora sí era se hace no sé cuánto tiempo de una bruja que quería conseguir que quería aprovecharse de un de una isla que que la realidad le hizo cosas malas porque por ejemplo no había nada de ahí porque ya no hay esto no hay nada y porque no hay comida ni nada de eso por si acaso voy a estoy haciendo pociones para hacer o algo para hacer más mejor después la bruja estuvo pensando como diez veces pasaron cinco minutos la bruja había había pensado en corromperles esa isla utilizando magia la bruja del negro bueno para este experimento la bruja recurrió a unos ítems como la como la obsidiana mechero después la bruja se fue a la isla para para corromperla después de que la bruja haya creado el portal salió había salido la mano de la criatura del del portal pero lamentablemente porque esta criatura como estaba en el overworld pero era una criatura de nether había muerto así corrompiendo toda la isla vacas que estaban cerca de ahí se convirtieron en champivacas después de toda la catástrofe la bruja huyó rápidamente para que no sea una de un algo corrompido por la por los hongos después de eso la isla se corrompió totalmente convirtiéndose en una isla de vacas pasaban días, semanas, meses, hasta que el hueso se pudrió y la criatura del nether totalmente después el portal se empezó a agrietar con el tiempo pero como el portal se había destruido el brazo de la criatura que afortunadamente en el nether estaba viva quedó sin un brazo haciendo de que su brazo original se quede afuera en el overworld pero no puede ir porque si no porque si va al overworld puede morir bueno esta es la historia del origen de las islas de las champivacas bueno mi banda no solían suscribirse a este hermoso canal además de que la mayoría de personas que ven este canal no están suscritos además de que me ayudaría mucho si se suscriben aunque no aunque 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 no importa si llegan un suscriptor con unos con un suscriptor me ayudan y así es amigos y así chau amigos chau